esto lo podemos hacer dependiendo a ver de cuánta gente lo mire también, ¿no? me da cuenta que lo que más gente mira es tipo películas clásicas, series poco conocidas y Lee Faxon, la semana que viene si tú tienes tiempo me gustaría hablar de un Lee Faxon o algo así sí ahora también, desgraciadamente también la serie esta turca está buena pero no han podido ver los demás capítulos más que solamente los dos sí, está bastante buena pero podemos mezclarlo, a ver pues a ver, estamos aquí yo Char, está aquí el Miguel y vamos a hablar de este director japonés bastante polémico ah sí, Takeshi Miki ¿cómo se llama este? el director fetiche de aquí del Char sí, bueno es de mis directores preferidos realmente muy interesante pues sí, oye mira, Char no sé si agradecerte bueno, sí, te agradezco mucho que me hayas llamado la atención sobre la existencia de este tipo porque como todo buen poser yo no este yo no lo conocía apenas hace un año menos de hace un año sí, bueno es de la gente cuando cuando lo conoce mucha gente no sabe si agradecerlo o decir ¿por qué he tenido que ver películas de este hombre? ¿no? porque hay películas que son muy buenas pero hay algunas que te queda bueno, a mí no me dejaron ningún trauma psicológico pero hay gente que acaba un poco tocada carambas este mira como te comenté este me vi la película esta de audición sí en la carambas o sea digo mira algo constante que tiene este tipo es que te va llevando te va llevando te va llevando y cuando menos te lo esperas pum te clava la puñalada o sea este me dejó así con la boca abierta yo pensaba que yo había visto bastante de él y no no, no, no o sea no me esperaba la de audición no sé si no sé si la llegué a comentar si algún día la podemos comentar creo que la comento la comento creo que tengo un vídeo pero hace de hace mucho de hace mucho tiempo comentando este esta película creo que mira es de las pocas películas en mi vida que me han dado escalofríos con eso lo digo todo es que sí y eso que realmente digo si se analiza ya ya así profundamente realmente es así como como la como sería un poco como la versión extrema de no sé si has leído el libro o has visto la película de de miseria de Steve la verdad es que no pero este director lo que tiene también es que te toca de diferentes lo que me parece impresionante es que toca diferentes géneros y en todos en la mayoría destaca o sea hace muchas películas al año hay películas que no son tan buenas pero pero en general mira este miseria toca es una que toca un tema parecido pero mira esto ahora que hablamos de esta película que tengo tengo aquí un libro que después cuando más no sé si lo leeré más adelante o porque hoy Miguel puede estar solo una hora entonces puede ser que lo que lo lea ya cuando tú nos quedas y hablamos un poco pero que cuando hablemos de una película puedo enseñar alguna imagen de la película porque me compré aquí hace muchos años me compré este libro muy interesante un festival que se hace en Barcelona de sitios aquí sale el Mike no sé por qué con una pinta muy extraña creo que extraño es su definición si quieres definir a mí que hay que definirlo como extraño me lo voy a poner en toda pantalla para que lo veas un poquito esto es un poco parece que está haciendo promoción del libro pero no mira este es el hombre es un japonés normal y corriente básicamente oye Char eso es último del japonés normal y corriente no sé si es irónico o si es bueno la verdad es que lo he dicho sin pensar pero es bastante irónico porque muy normales no son pues sí por cierto yo estoy desde el teléfono aquí pone el nombre de Mike aquí lo pone en japonés dime si estoy desde el teléfono móvil así que no puedo ver los comentarios vas a tener tú que ah sí lo seguiré leyendo pero ¿qué te iba a decir? las imágenes que voy poniendo las puedes ver tú porque es bastante interesante el libro este sí sí te digo esto que más comentó de la película es hay una escena que puedo sacar aquí evidentemente no tiene que ser una escena así sangrienta pero esa película tiene de todo de hecho empieza siendo una película que es casi como como una especie de semidrama romántico algo un poquito hasta casi comedia y de repente ya cuando te das cuenta ya es otra cosa bien diferente como lo impresionante lo impresionante es que fue de sus primeras películas fue de sus primeras películas creo entonces me sorprendió mucho que tuviera esa calidad de hecho se considera que que audición fue la película que lo dio a conocer internacionalmente creo que precisamente se exhibió en Sitges Ah vale eso tiene más sentido que no fuera de sus primeras pero quizás ya ya te entiendo te entiendo mira esta esta es la la protagonista de esta película bueno la mala entre comillas es es una es una película que nos vamos a espolear mucho vamos a ver diferentes películas de él esta es digamos de su género de terror que tampoco ha hecho tantas de películas de terror pero la esta claramente es la mejor que ha hecho él de películas de terror sí sí sobre todo porque digo sin dar spoilers o sea este ese personaje por ejemplo que acabas de mostrar pues uno la ve y al principio parece que es simplemente una pues saben que no rompe ni un plato como dicen que que sería incapaz de hacerle daño no sé a un pétalo de una rosa y después conforme vamos a hacer la película viene otra cosa esto esto de mostrar imágenes de Takashi del director este que por cierto a los que os interese si revisáis mi canal tengo bastantes críticas de sus películas y este hombre también hace bastante live action de mangas y animes y los hace bastante bien por cierto ahora sí que te voy a decir una cosa Char este este de la película de Terraformars esa yo todavía no la he visto sé que ya tienes una crítica en tu canal mira yo te recomiendo que te la que te la veas yo creo que esa te gustará bastante pero es verdad que cuando salió este libro cuando salió este libro no recuerdo en qué época salió pero esa película todavía no había salida hay películas que no están en este libro porque no no habían salido todavía pero y que son muy buenas también digamos que la calidad de sus películas no han disminuido y tampoco lo locas que son si es que te voy a decir una cosa este Terraformars tiene críticas muy mixtas hay quien la ama y hay quien la odia hay algunos que la han puesto entre las peores adaptaciones de cómics de bodoyano o de mangas uy pues eso eso lo han cagado mucho esos son los típicos que no eso lo dice en broma o lo dice en serio si bueno es que al estar mira yo ya sabes que yo luego me especializo en ver películas malas al estar buscando algunas listas de películas este malas o malas adaptaciones me sorprendió que saliera Terraformars digo yo no he visto las esta es mi teoría pero esto yo creo que deben ser los típicos fans super extremistas porque si puede ser yo me vi el anime original y me pareció una atracción o sea tanto a nivel de alguien que no le guste quizá el anime la puede disfrutar y a un fan de esta serie le encantará igual o sea me parece decir que está que está que está como se llama películas malas o sea es un insulto y deberían colocarlo con una soga ese hombre no se promete puede ser gente aquí que va a salir el fanboy interior los comentarios polémicos aquí son responsabilidad del char dice el director es un chino o japonés pero que clase de infamia es esta si todo todo el mundo sabe aquí que es japonés y por eso sus películas son tan buenas está medio chalado el hombre este bueno yo más bien diría que está totalmente chalado yo siento que a veces es un poco lúcido pero digo mira la gente creativa luego es eso o sea la gente más creativa a veces es difícil los que son más o menos normales en el aspecto de que no somos así tan creativos no los entendemos ¿me entiendes? o sea a eso me refiero sí pero es que la parte más gracia es que los propios japoneses te dicen que creen que este hombre está chalado o sea imaginar lo loco que tiene que estar este hombre bueno eso sí ya lo dicen sus propios paisanos que por cierto él es de Kobe creo que vivía en Kobe Charo o sea nunca te lo encontraste no él es de Osaka me hubiera gustado encontrarlo pero claro son todos iguales entonces me cuesta diferenciarlo gente ya el comentario japanofóbico del directo mira os voy a enseñar una escena que reflejo para que vea reflejo un poco una escena un poco de torturas pero que como estamos en YouTube y no puedo mostrar según qué cosas no se ve nada realmente parece que estén haciendo otra cosa pero bueno mira no sé si se ve bien a ver no sé gente la forma en la que el char menciona que con tanta naturalidad lo de la escena de torturas mientras lo diga mientras lo diga y no lo mira aquí se ve ahora se ve mejor que yo lo estoy viendo en pantalla lo veis bien más o menos está la chica encima de él y no le está haciendo algo bonito aunque parece que sí fíjate que sabes que eso me recordó el imperio de los sentidos Char tú no has visto esa película es que creo que es una película a mí me gustan las películas que reflejan algo que son es una pena que no se pueda mostrar cosas un poco sangrientas porque este libro va a ser todo un reto mostrar escenas de películas de Mickey sin que YouTube me censure el vídeo porque voy a tener que estar buscando básicamente que no haya escenas sangrientas yo ya te he dicho que vayas abriendo el Char Char 3 por si acaso no voy a pesar mal tiempo esta es una película que hay una película de él que sorprendentemente no me gustó que curiosamente es de las más famosas de él porque por lo menos no sé en tu país ha llegado aquí Alex hola Alex que tal dice en sus películas salen mujeres sí a ver yo no tengo ningún problema en que salgan mujeres en las películas sí y curiosamente a los que no han visto la película de audición se lo recomiendo es polémica la verdad es que es muy buena esa película sí lo que pasa es que digamos que la protagonista femenina divide al público porque la mitad del público dice que es una visión misógina y la mitad del público dice que no que es una visión feminista o sea hasta con esas pues ahora ahora que me lo dices la verdad es que no vamos a explicar mucho pero bueno básicamente la protagonista es un poco así un poco no es muy psicópata y mata gente vamos a dejarlo así y sí que cuando ves el final de la película y tal te das cuenta que quizás sí que sí que tiene una parte o sea un poco como que se venga de los hombres sí 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 pero este pero ya no vendes más trama es que es un película que es en serio verla y verla sin muchos spoilers porque está está excelente eso sí vale entonces mira voy a enseñar una una imagen que la actora esta es bastante buena pero y esta película se hizo famosa porque hubo una temporada en que las películas así de terror japonés se hizo vamos a empezar por la parte de terror japonés de este director se hizo bastante famoso el cine de terror japonés entonces esta se hizo famosa esta película cuando la mejor de terror de la que hemos comentado es esta llamada perdida que aquí tengo una imagen a ver yo como lo chequeo voy a ver a ver si se ve más o menos la chica esta sí lo complicado aquí lo que os digo va a hacernos sacar una mira que se ve más o menos que tiene la mano en la de esto comentadme en el chat si veis más o menos la imagen yo lo estoy viendo yo veo que se ve bien la imagen pero me tenés que decir digamos que vemos la cara de una chica que está así como sorprendida como si hubiera entrado promenarios al canal del chat y hubiera que se publica todos los comentarios y decir pero como como es posible que este canal siga vivo y que youtube no le haya dicho nada básicamente esta película ¿cómo se llama? ¿perdida? ¿lost? o algo así llamada perdida sí pero no es una película que recomienda esa película fue después de audición sí y se hizo bastante famosa yo creo por lo que comento que es una película que que bueno es la típica de fantasmas japoneses pero no tiene nada en especial y tampoco me parece o sea mala mala no es pero es de esas películas que no aportan al género fíjense fíjense como el char es tan fanboy de Takeshi Mike que las películas que el público más le gustaron a él no le gustan de él del Mike bueno no es que es que esta película no es que a la gente le gustara realmente es una película que o sea digamos que se hizo famosa pero no sé no sé si a la gente realmente le guste a mí a mí realmente no me acabo de gustar mira esta esta escena que también es de la primera de Audition que refleja es una escena bastante reflejadora cualquiera que la haya visto mira mira tú sabes la escena que es cualquiera que se haya visto esta película sí que se queda uno sobre todo que no es ni siquiera algo gory precisamente todo está muy sugerido bueno al final sí es una película interesante la Audition porque al principio no es una película ¿cómo se llama? ajá al principio no es una película de terror es como una historia de amor y acaba siendo cuando la película se empieza a volver de terror para mí el final sí que es gore el final es bastante gore con el tema de agujas y tal no vamos a decir mucho más pero hasta eso dosificado o sea con elegancia digamos o sea no es una película de Darío Argento que ahí llega un momento en que parece que hasta la cámara está salpicada ahí de salsa cápsula me acabo de dar cuenta una cosa curiosa que siempre en mis directos llevo unos pelos de loco completamente yo llevo unos pelos normales no sé si ha sido para este especial de la gente debe pensar que estoy completamente loco porque yo no sabes de los directos que flipas para que vean qué tan fanboy es el char de Takeshi Miki que hasta qué hora hasta se peinó claro es una una de estas expresiones mira esta después en mi canal también hablamos de un de Fullmetal Yakuza una película muy interesante que tú también la viste tú la vistes ¿no? ¿cuál es? ¿cuál es? la de Fullmetal Yakuza esa película de de hecho recuerda esa fue la segunda que que vi bueno que vi gracias a tus auspicios la primera fue la de la espada del inmortal Fullmetal Yakuza lamentablemente en este en este libro no sale que también es una es más reciente si es de la de samuráis ¿no? básicamente Fullmetal Yakuza tiene diferentes géneros Fullmetal Yakuza fue esa película fue mucho muy anterior a la audición este y es pues yo me reitero en lo que dije en su momento cuando hicimos la crítica de esa película o sea es este a lo mejor el tema en realidad ya había sido tocado antes digo Reco Robocop por ejemplo pero la forma en que lo maneja Mike este con poco a mí esa película me pareció genial en muchos sentidos o sea a lo mejor él usó las pesenas de lucha de mezcla de disparos con la comedia que le pone que está bien dosificada mira a lo mejor él usó una décima parte del presupuesto que usaron en Robocop pero la película está muy decente sí mira aquí os enseño aquí os enseño imágenes por ejemplo de este hombre que es la historia es de un Yakuza que bueno que lo matan y le ponen un cuerpo como de Robocop mira a ver si consigo esto si es lo que puede hacer esto espera que cojo el móvil que esto lo armó un móvil os acabo de a ver si se ve decime si lo veis decime si lo veis ahora se ve ahora más o menos se ve más o menos aunque así sí ya se vio voy a hacer una cámara porque aquí se ve más me parece tan fácil como a ver no no oye Char parece que no se está oyendo muy bien a ver di algo se le desconectó bueno 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 gente estamos estamos viendo un fanboy de Takeshi Miki sin sonido este como pueden ver este pues eso es lo que pasa cuando se menciona en el YouTube por más de cinco minutos es el director tan polémico finalmente termina por cortarles el sonido mientras tanto como les digo yo no puedo ver los comentarios pero sí coincido totalmente con lo que en su momento dijimos con las las críticas que hicimos a las dos películas ya citadas y también esta otra de audición véanla este es muy muy buena ahora este tipo Takeshi Miki es un sujeto que como dijo el char filma tres cuatro cinco películas al año a veces ahorita que regrese el char voy a platicar un poquito hay un libro aparte del que él está mostrando que se llama agitador de un gringo llamado ton ton men ese libro es del 2006 pero para entonces ya Miki ya era una ya era un director bastante reconocido y entonces ahí él explica que por ejemplo vale pues ya ha vuelto creo que se me escucha ahora ¿no? sí perfecto Char lo que pasa es que yo creo cuando cambiaste o moviste tu cámara como que se desconectó algo sí tiene sentido yo creo que a veces me pasa que sin darme cuenta aprieta el botón de silenciar entonces voy a intentar que no pase eso básicamente exacto sí estaba comentando en lo que te reconectabas en ese otro libro el de agitador de ton men que ese es del 2006 es un libro dedicado también a Miki pero ese libro como nomás es al 2006 pues también le faltan muchas películas pero fíjate él menciona algo importante lo que es el presupuesto promedio sí de sus películas de sus películas es más o menos como cada vez ha ido subiendo al principio no tenía tanto presupuesto la verdad este libro no sé de qué poca es pero en este momento lo estoy mirando el presupuesto promedio que calculaba este cuate al 2006 para las películas de Miki era de menos de un millón de dólares por película eso para una película es poco ¿no? sí poquísimo toma en cuenta que para una película común y corriente de Hollywood un presupuesto de 40 50 millones es algo más decente a ver es que en 2006 también todavía yo creo que notaba que tampoco tenía películas de alto presupuesto pero a partir de más para adelante ya se nota una diferencia a nivel de la espada del inmortal esa ya es cuando tiene mucho presupuesto sí ahí se nota que ya deben de haber sido del orden de unos 30, 40 quizás un poco más de todas maneras no es que él tenga producciones supermillonarias o sea pero eso eso es muy bueno porque el tipo ha aprendido a hacer las cosas bien con con poco dinero fíjate que a veces es algo que se critica mucho al cine B de clase B o al cine este casi independiente pero en realidad normalmente los directores que aprenden a a filmar en condiciones precarias como por ejemplo Guillermo del Toro es el ejemplo clásico ah Guillermo del Toro empezó así en plan serie B es muy buen director el cine sí o sea digamos empezó con películas con muy poco presupuesto y aprendiendo muchos trucos o sea cosas que no se pueden hacer que no tienen mucho presupuesto pues las haces con improvisando o con ingenio entonces Takeshi Mique creo que mucho de su éxito también se debe a eso sí puede ser también también porque sabe captar mira esta esta escena también es de la de la película de Full Metal Yakuza a ver qué es que depende depende de las imágenes depende de las imágenes se ven mejor o se ven peor este creo por ejemplo que no se ve nada sí sí que fíjate una cosa que dice este cuate ahí se ve esta cabeza esta cabeza que tiene ahí no se ve como si estuviera cortada entonces YouTube no me puede decir nada sí la del coche abajo sí mira esta es la la escena clásica en que se se lo intentan atropellar y él es tan fuerte y bueno esta escena es casi de risa ¿no? que sí lo intentan atropellar y él como que la atraviesa ¿no? sí que de hecho fíjate o sea no es tan normal que en una misma película te metan escenas así con otras escenas ¿te acuerdas que hay una escena de tortura que es bastante cruel? sí a ver bueno evidentemente no sé si es tan en el libro en el libro veo que hay escenas un poco no en el libro de esta película precisamente no te ponen las escenas más crueles pero tampoco lo puedo enseñar igualmente no no claro sí pero me refiero o sea digamos que que se pueda mezclar cosas que casi te dan risa con cosas serias con cosas este ya un poco más fuertes parece que a Pute le dan miedo las agujas uy entonces lo pasarás mal en la película de de Auditio no es una película hecha para que la pase uno bien o sea es una película que uno debe de ver una vez en la vida y ya eso es lo que yo diría o sea yo la vi varias yo la vi varias veces la de Auditio y se la enseñó bueno porque eso explica por qué si estás escuchando yo todavía estoy yendo al psiquiatra por después de ver esa película sí y la verdad es que tiene escenas realmente yo creo mira de las películas que he visto de él creo es que la película así más perturbadora puede ser bueno a mí me faltan varias y fíjate por ejemplo que uno de Detective Detective History esa muy buena que lamentablemente en este libro no está no porque es un poquito después de que es que este este cuate sorprende o sea si es un libro de él al año siguiente ya sacó algo que hubieras querido que saliera en el libro este no haya salido porque este libro es de 2013 también es posible que esta película no se editará en España es muy probable hay que tomar en cuenta otro detalle este no todas sus películas se exhiben digamos en cine hay algunas que van directamente a video claro y gente cuando veáis películas de Storm yo recomiendo que que miréis de mis videos y os miréis un poco la crítica de la película que hago sobre él y en vuestra responsabilidad si después acabáis completamente locos de verla o sea el chat no se hace responsable de cómo acabáis de la cabeza después de ver estas películas ¿estás ahí Miguel? a ver si se ha caído sí como que tuviste una falla o no sé si fui yo si veo que si veo que tengo fallas en el micrófono pues lo que puedo hacer es lo saco y hablo normal pero en el micrófono mira yo voy a estar unos unos 15 minutitos más este platicando vale vale yo lo que haré lo que haré después es ponerme a leer el libro este que es de un periodista que te habla diferente sobre este hombre ¿cómo se llama el autor? el autor del libro espérate un momento editado por Calamá coordinado por Ángel Sala y de Cire de Cés ponemos ah o sea mira cuando dice que es coordinado quiere decir que son varios o no puede ser como una recopilación puede ser no mira pone Ángel Sala escritor guionista crítico es un crítico cinematográfico bueno como nosotros no no si claro fui yo me pasa que nosotros de momento youtube a mi y a ti de momento nos lo pagan esperemos que algún día se porte mientras no mira yo me conformo con que no me cobre estos son capaces con tal de ganar dinero mira después ahora vamos a pasar un poco a las películas de Samurai las Fades Mortales él tiene tres películas de Samurai dos son muy buenas y hay una que es un poco así más regular una es esta que son los de 13 asesinos se ve bien tú la ves bien tú la ves bien más o menos este sí están como luchando ¿no? sí ¿esta qué tal está? esta no la has visto mira creo creo que hice una crítica a mi otro canal con Raz y si creo que la tengo subida aquí también si no pues tenemos que hacerla pero esta es muy buena esta es una película muy buena aquí tengo hay una escena con Spass muy interesante esto lo hizo el autor yo creo como algo así para darle más ¿cómo se llama? más interés a la película que le ponen los Spass que realmente no solían tener los Spass los personajes como se puede ver aquí bueno hay un furro datónico que acaba de sacar un video en donde menciona que a veces sí no a ver en algunas ocasiones sí ¿no? pero raramente es que por cierto me acuerdo esa vez que te mencionaste a Plochoclo como hay un argentino pobre que luego veo sus videos bueno tampoco es que yo sea rico ¿no? para decir esto pero comparado con Plochoclo ya ya mejor mejor ya no digas nada porque si no ya ya le echas a la herida si mejor no digo nada más vale no y esta película 13 asesinos la recomiendo bastante tú por lo que me dices no la has visto ¿no? digo que de Samuráis de él nada más he visto la de la espada del inmortal que es muy buena muy recomendable sí Spade Inmortal es muy buena esta de Spade Inmortal está basada en un manga y un anime se parece bastante al anime 13 asesinos es algo algo nuevo de él que la primera vez que lo vi no me gustó la segunda vez que lo vi me encantó es una película que es como muchas películas de este hombre que no lo hemos comentado que empiezan así tranquilitas y poco a poco va habiendo más acción ¿no? de hecho casi casi estás resumiendo cómo son las películas de él por lo general empieza muy tranquila la cosa luego va ascendiendo y llega una cúspide en la cual a veces las cosas ya son totalmente bien diferentes a como empezaron ya sea en el género terror en el género de acción y a veces combinando diversas otras cuestiones pero sobre todo es eso va siempre así de abajo para arriba si esto de 13 asesinos aparte de ser tener escenas de acción realmente interesante es un argumento muy interesante un malo realmente desagradable es un claro homenaje a los 7 samuráis de Kurosawa entonces es muy interesante si si es que bueno es que es un digo o sea los 7 samuráis siempre serán un referente ya ves que hasta y aparte es interesante en esta película que que bueno que es una realmente Mike siempre se basa en un manga un anime pero esto creo que no se basó en nada que fue una creación ok hay que checar esa película entonces si mira esta esta película también la vi la vi hace hace tiempo que se llama Yaterman que está basado en un manga que la verdad es que este director hace bastante bien el tema de mira no sé si lo ves bien que se ve esta chica con estos dos ratones bastante raros este director sabe llevar lo ves bien creo que tú lo ves bien Miguel esa de que va esa película la verdad es que la vi hace mucho tiempo y no la voy a recordar no es la no es la mejor suya pero es básicamente está basada en un anime se nota bastante y es esas películas que son o sea yo la vería pero no como o sea lo mejor que ha hecho es sino como una una de esas rarezas que se puede encontrar en el cine japonés y en su cine mira ya con lo que me está diciendo Char de que ya no te acuerdas de que era me están dando ganas de ver esa película a ver es que hace muchísimos años no está mal hecha los efectos están bastante bien mira la 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 mejor definición creo que se puede decir es una fricada como una casa ¿sabes? ok 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 entonces que además además de cortar manos y todo le gusta taladar a cerebros y sacar ojo bueno 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 aquí estamos es que el char se identifica tanto con Takeshimi que digo sí todo tiene sentido ahora ¿qué películas más así te gustan porque por ejemplo hay una hay una que yo vi hace mucho tiempo y me reí bastante que es una parodia del cine de superes japonés que es el de Zebra Man aquí se ve una imagen lo que pasa es que esa tampoco la he visto la otra que ya he visto y que hemos platicado de ella es la de la adaptación de Ace Attorney la de ah sí lo que hace en el libro tampoco está la de Ace Attorney es muy buena esta de Zebra Man un día pudimos hablar de ella es una bueno es una fricada como una casa pero te ríes un montón es básicamente una parodia de los superhéroes japoneses ok que bueno aquí como podéis ver tiene incluso la crista de la cebra y tiene aquí rayas como una cebra y es básicamente un hombre que se convierte en el hombre cebra ¿no? no, pues sí esta película es bastante curiosa ¿no? porque yo la recuerdo que tiene por una parte unos personajes bastante raros hay los enemigos de él hay un hombre cangrejo que ataca como con tijeras se pone en un casco de bueno es una película súper rara pero que te ríes un montón ¿no? por las cosas que van haciendo pues imagínate o sea bueno ¿qué enemigos le pondría a hacer un hombre cebra? el hombre cangrejo sí, sí pero es que mira no sé si se ve todo aquí pero este es el nivel de cosas extrañas ¿se llega a ver o no? un poquito muy difuso este este se ve difuso ¿no? este sí esto se ve difuso que yo tengo que aguantar la cámara con un bueno tengo la cámara realmente el móvil en un mueble es lo que hay ¿no? claro sí por cierto gracias a ti Miguel que eres mi patrón principal si más adelante hay más patrón se agradecería pero bueno ahorita estamos con un despliegue de medios tremendo por esa razón yo no estoy saliendo aquí en el ah mira mira aquí se ve otra escena cuando tenemos al Zebra Man aquí con el mira mira aquí como con destrozado no sé si se ve bien ok no se ve del todo creo cuando se ve más es cuando es una imagen grande pues sí hay otra película de él también muy interesante que es una película que no sé en qué género ponerla sería en el género de acción que es esta que está basada en un manga bastante bien basado lo miré un poco por encima pero que esta película es brutal es una película básicamente de peleadores como de instituto callejeros muy a lo manga ok que se llama Crows es una genialidad lo que pasa que bueno son como dos horas de gente dándose piñas sin mucho que a pesar de todo tiene lo que me parece impresionante esta película a pesar de todo tiene su moraleja no voy a hablar en profundidad un día son dos partes yo las tengo en Blu-ray y todo lo que llama mucho la atención esta película dejando aparte la profundidad o lo que sea esto creo que lo he hablado demasiado espero que no se me haya roto el libro que al fin y al cabo tiene mucho sentido una cosa que tiene es que es una película que a pesar de ser una película de tortas es bastante realista o sea los personajes no es la típica película que ves por ejemplo de Kung Fu que de repente están volando por los aires así como no no pero que aparte es una película de Kung Fu parece que se golpeen y no pasa nada esta película que acaban llenos de morados y en ese sentido está muy bien hecha con la cara toda morada de sangre creo que afortunadamente Miki se fija mucho en esos aspectos en esos detalles o sea por eso te digo dentro de lo que cabe es bastante cuida mucho esos por lo general ese tipo de cuestiones si otra cosa que llama mucho la atención de esta película es la música tiene una música bastante buena y otra cosa que fueron dos películas había otra cosa más que era no no iba a acordarme la película así que hay una cosa que llama mucho la atención de estas que como son una especie de peleadores callejeros y tal que ninguno sabe ningún arte marcial y básicamente y es quien quien aguanta más golpes o sea es bastante curioso de ver esta película porque estás viendo una película dos horas de película y todos los personajes pues en vez de intentar esquivar el golpe y una vez nos reuníamos con unos amigos míos cuando vivía en un pueblo y la veíamos y todos decíamos lo mismo pero esta gente no puede intentar esquivar el golpe bueno Char oye ya me tengo que retirar vale vale bueno pues espero que vaya bien si quieres desgraciadamente tengo el tiempo muy limitado hoy pero si quieres el próximo que hagas directo bueno yo te diría otro directo bueno yo ahora continuaré después leyendo si quieres mirarte lo que queda el directo después cuando estén diferidos si si y si quieres yo te diría hablar más bien de algún lead faction que hayan hecho ok muy bien otro día también podemos hablar en cómo se llama de Takashimi que si es un director interesante y ahora continúo un poco leyendo sobre este hombre muy bien oye pues espero espero que te vaya bien y espero que bueno que bueno que ya espero que 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 bueno que cierta persona esté ya mejor que ya ya seamos dentro de tuyo muy bien char entonces estamos en contacto y gracias a todos por por venir al directo bueno gracias a mi patrocinio principal y ahora ahora continuaré un poco leyendo esto y bueno gracias por estar en el directo a ver dice Alex Muñoz pero tú eres en el primer mundo sí ciertamente pero por lo que tengo entendido tal lo que tengo entendido pues choclo o sea bueno eso que para que no lo sepas un youtuber que es ese ciclo la verdad yo creo que pues choclo tendría que tener muchos más suscriptores yo personalmente es el canal que más miro y es de los que más no sé yo creo que tendría que tener mucho más éxito a ver que tiene choclo tiene éxito pero para lo bueno que es tendría que tener muchísimo más a ver bueno vamos a continuar con Mike esta película es bastante interesante esta que se llama Crows que básicamente son de gente que se pega a piña tiene una historia detrás aparte de no es que se peleen porque si son unos pandilleros que quieren quieren ser más fuerte del instituto o algo así pero eso hay como una mola deja detrás bueno después tenemos esta película voy a hablar un poco de las películas y después voy a leer un poco del libro este esta película es de mis preferidas esta película es de mis preferidas que no sé si se puede llegar a ver aquí que aquí está esta chica que bueno siempre me ha parecido siempre me ha parecido no sé por qué siempre me ha parecido súper atractiva esta actriz por lo menos en esta película y aquí tenemos al protagonista que es una película muy extraña a ver aquí tenemos al protagonista que no sé si se ve bien del todo pero me podéis decirlo en el comentario es una película muy extraña que la película se llama For Love Sake en japonés se llama Itomakoto una película fue una parte muy entretenida y muy interesante porque es una película que es un musical realmente ¿vale? es un musical de peleas es una cosa muy surrealista es un musical que mezcla una historia de amor con peleas y a pesar de o sea para que a mí que esta película me guste tiene que ser muy buena porque a mí las películas de musicales realmente me aburren bastante de hecho soy un soy casi un hater de Disney porque no a mí los musicales no me no me gustan directamente entonces Disney no me suele gustar mucho pero digamos que en esta película las escenas en que bailan y las escenas del musical lo hacen en plan comedia o sea no es un musical que bailen porque sí hasta no es es un musical que bailan y te ríes es un poco de a mí no me gustan pero esta está muy bien hecha supongo que si a buscar la podías encontrar sustituida en inglés se llama For Love es como de un pandillero que una de lo peor que está en un correccional y tal y hay una chica que se enamora de él y lo intenta como sacar de la mala vida pero él como que a ella le importaba bastante poco y hay un momento que incluso la la intenta bueno vender a ciertos sitios a ciertos sitios que no voy a mencionar en en este canal pero bueno lo interesante de la película sobre todo es como está hecha que tiene una forma de hacer bastante original que por ejemplo empieza de repente un musical con los que se va a pelear el protagonista se pueden a bailar y después de repente se ve la escena en que se están peleando que realmente se ve como están peleando y por ejemplo hay escenas bastante de comedia de un chico como que le gusta a ella pero ella pasa de él y lo que piensan los personajes en la película te los fijan cantando pero en plan tipo bastante de comedia yo creo que la razón por la que me gusta esta película es por la forma en la que está hecha sobre todo voy a ver sobre todo las películas que puedo en el libro hay otras películas de este director que no voy a comentar que no están en el libro pero que a pesar de todo sí que son de mis preferidas siempre lo digo más que nada para enseñar la imagen por ejemplo esa de esa de Terraformes que es una una película impresionante en muchos sentidos a nivel de efectos especiales lo bien que está hecha lo bien basado que está el manga que más películas porque después me voy a poner a leer ya lo que es el libro hablando que hablaban de esta película que son hizo como una teología que son que son estos dos actores hay un actor que a veces sale con este este actor no sé qué tal se ve esto creo que no se va a ver a ver mira ahí se ve más o menos son como dos dos mafiosos aquí se ve más o menos es una historia dos mafiosos pero lo mezcla o sea no es de las mejores de él pero tuvo tuvo su fama por las cosas extrañas que ponía ¿no? por ejemplo de acuerdo a la primera son como una teología que son estos dos dos protagonistas que son dos actores japoneses que más o menos van saliendo en ciertas películas es curioso lo paranoia que es la película ¿no? es eso famosa de empezar uno con un lanzamisiles dice puta yo no sé mucho de las adaptaciones de Sonrial Danich eso es porque no has visto las buenas hay películas hay adaptaciones sobre todo las japonesas las estadounidenses son un desastre las japonesas hay algunas que sí que son buenas hay que no me tienes que decir cuáles has visto porque hay algunas que sí que son buenas sobre todo este director Takashi Miki suele hacer buenas adaptaciones hay otra película de él que es Ichi de Killer otra de las más famosas de él que es muy muy sangrienta es una película de dos fueras de tortura que es muy famosa que por una parte está muy bien hecha lo que pasa que no es de mis preferidas de él porque es como que no tiene una moraleja y nadie es como no dejan de ser dos fueras de tortura quizás por el morbo que a alguien le puede gustar eso pero en general no es de las mejores a pesar de que es la más famosa por lo que sé por las escenas por las escenas de torturas que hay que es muy muy violenta y es de las películas las más perturbadoras que se puede llegar a ver de él esta de Ichi de Ki a ver qué más tenemos por aquí por ejemplo tengo una imagen de uno que tiene escenas muy extrañas de uno metido en un televisor de Ichi de Ki a ver qué más tenemos por aquí hay una película que está puter 4 la moraleja la tortura es mala exactamente claro no había llegado a ese punto claro no entendí la película ahora no tiene sentido vale es a ver porque creo que voy a empezar ya a leer un poco del libro este una película aquí que hizo una especie de western de vaqueros que yo no la llegué a ver me dijo Miguel que no estaba mal pero que tampoco era de las mejores de él que curiosamente contrató a Tarantino aquí sale el Tarantino vestido de vaquero no sé qué tal se ve tengo que aquí apañármelas para que esto se vea a ver esto creo que no se ve no sé muy bien por qué a ver ahí está Tarantino vestido de vaquero y aquí hay como una especie de montaña pues esto es una película que es el de western que algún día puede ser que la vea y curiosamente todos los actores hablan en inglés a pesar de que no todos son ingleses entonces tenemos después otra película que hay gente que le gusta gente que no a mí me parece la peor de él de los de samuráis que es esta que coge un actor muy bueno que es un actor que hizo una serie una serie de musashi una serie muy buena que el argumento está bien de un hombre que se tiene que suicidar por una cosa que no por ahora no recuerdo bien la historia pero es esta es un hombre que se tiene que suicidar y antes de suicidarse pues lucha o sea tiene que hacer el harakiri ese poco lucha con unos cuantos samuráis y está bien lo que pasa es una película o sea no es mala la película está bien pero es una película muy lenta es una película muy lenta y a veces un poco aburrida de repente en este libro que no está una de las mejores películas de él que es ¿cómo se llama esa película? bueno la herida del sol se traducía que en inglés es ¿cómo se llama? light of scar o algo así no recuerdo bien pero es una de sus mejores películas que es un padre que le matan a su hija y hay toda una historia ahí porque es un de niños que se aprovechan de la justicia que cuando son jóvenes pues no les no les puede decir nada tanto la justicia y tiene tiene escenas realmente impresionantes es una película tipo no voy a decir de de terror pero sí que es tipo de asesinos en serie de niños psicópatas básicamente está está bastante bien hecha esa película bastante bien hecha y y bueno muy buena esa ¿cómo es? ah ya me acuerdo se llama Zunes Carret una película que nunca me atrevió a ver el del que se llama Visitor Que que bueno es de lo más animal que existe y hay todo tipo de aberraciones que no voy a comentar que voy a comentar aquí pero ni siquiera yo me atrevo a ver esa cosa en fin pues hay un que de mis preferidas del que se llama Escudo de Paja no es que se estuviera haciendo una de estas Paja se refiere a la paja del del paján aquí todos sois muy mal pensados yo os conozco bueno pues es una película muy interesante usted dice los japos le tienen a los hijos porque nunca los han visto fuera de la vida bueno hay japos que también tienen hijos lo que pasa es que claro esos japos nunca ven a sus hijos tiene sentido no se lo piensen a ver esta película que no se ve aquí no sé por qué se ven los actores Escudo de Paja literalmente se traduce así la película esta la podéis encontrar una de las mejores películas de él en inglés se llama Shiel of Trau en japonés Guaranotate aquí se ve uno de los protagonistas este es un hombre y una mujer estamos con la cámara de las narices a ver si conseguimos que se vean porque esta película me encanta mira mira ahí que se ve ahí con una pistola aquí tenemos es el mismo es un actor que sale en Battle Royale este es el malo de la película y a la vez el protagonista esta chica es el que lo tiene que custodiar es una película que básicamente es un asesino que está loco y que mata mata al hijo de un que ya mata un montón de niños y bueno este directo este directo claramente voy a tener que quitarlo de de como se llama de de público infantil porque porque es que si no me van a borrar el vídeo bueno la cuestión es que es un asesino de niños y se acaba matando bueno es una asesino de niños y cuando ves la película de cualquier cosa todo lo que ve lo quiere matar es un loco este hombre este está en ese protagonista de Battle Royale acaba matando al niño de un hombre bastante rico entonces este este hombre es un hombre bastante rico y era su único nieto pues le pide pide el rescate por él de no sé cuánto dinero no rescate no sea crea crea una página de internet una página de internet y dice que al que al que le traiga muerto muerto no sé si era muerto o vivo creo que lo tenían que matar al que lo traiga muerto pues lo lo recompensa con no sé cuánto dinero entonces el gobierno japonés que que la verdad no sé muy bien si es obligatorio proteger a un es un poco surrealista porque si lo pensáis bien el gobierno japonés existe el existe el como se llama la pena de muerto es curioso que la acaben protegiendo pero teóricamente lo tienen que proteger hasta que hasta que lo lleven a la cárcel y lo juzguen la justicia y es una película muy bien hecha que te que te intenta como hacerte pensar un poco sobre lo lo que es justo y lo que no y toda la película es muy interesante porque no para de haber gente que lo quiere matar por el dinero del por el dinero que ofrecen por él y que al fin y al cabo es un asesino este hombre y un asesino de la peor de lo peor y en muchos sentidos creo que es de lo mejor de su filmografía dice que después de ver la película no entiendo por qué se llama así la película pero bueno es una de las mejores películas teniendo en cuenta que dos policías que son dos policías honrados tienen que proteger esta desgraciación cuando protegerlo de gente honrada que la gente que lo quiere matar al fin y al cabo son gente que necesitan el dinero son gente que necesitan el dinero y ellos dos hay momentos que tienen incluso que dispararles y a medida que va pasando la película pues se dan cuenta de lo loco que está este hombre hay un momento que incluso acaba como golpeando a una policía hay dos personajes está el hombre y la mujer que lo intentan proteger en el momento que incluso acaba golpeando a una chica que lo intenta proteger porque sí sin ningún tipo de razón porque está loco dice Alex aprobado por Anakin Twitter se llama así por el meme dice se llama así por el meme bueno no sé si se le aprobado por Anakin porque este este hombre digamos que hace cosas peor que matar a los niños pero bueno no voy a decirlo en YouTube porque hay cosas que es mejor no decir si queréis ver la película os la recomiendo aunque es bastante fuerte la película o sea es las películas que tenéis que ver un día que tengáis estómago y aquí se ve mira aquí se ve la aquí se ve la actora que es la que hace la policía que es el el que está con la el el que está ahí con la pajarita es el el que está con la pajarita es el como se llama el actor que hace el poli y aquí está el director que es el Mike pues bueno voy voy a leer un trozo del libro y es posible que más adelante una segunda parte a ver que nos cuenta aquí aquí nos cuentan un poco de gente que parece que que comenta un poco como que ha visto películas de él y de su cine dice a ver descubrí a Takashimike por Fudu que es una película que yo vi que a mí no acaba de gustar que es una película como de de mafiosos un poco mezclado con como se llama con con los típicos pandilleros de instituto que salen en los animes a veces aluciné cuando la vino de al crédito no tenía ni idea de quién podía ser director del tamaño de delirio lo programamos una semana terrorífica de San Sebastián y fue un éxito total luego vinieron Audition que es la que hemos comentado la felicidad de los Katakuri otra película que no está mal no es de las mejores de él que es otro musical curiosamente Ichi de Killer y entre otras otras Mike rueda compulsivamente y en otras de sus películas están al mismo nivel por siempre encuentras en ella un momento de inspiración en la puesta de escena o algunos kilos de locura que las hacen siempre diferentes siempre disfrutables y claramente tiene películas muy diferentes ¿no? este hombre ahora ya no voy a ya no voy a enseñar más más imágenes ahora voy a comentar un poco sus películas sobre todo leer lo que comenta el autor de este libro ¿no? al parecer es un crítico del cine como yo y Miguel eso es parte del chiste ¿no? pero bueno técnicamente lo somos ¿no? lo que pasa es que no nos pagan estamos explotados por YouTube vale dice dice Mike o el método de una tuerca a ver cuánto tengo estos porque voy a leer lo que dice aquí en general sobre este hombre esto tiene diferentes partes el libro ¿no? a ver que es por aquí esto por ejemplo es que el libro tiene diferentes partes y creo que voy a leer quizás así así las partes que más me gusten ¿no? del libro voy a dar un poco por encima a ver y entonces lo leo voy a poner a ver en ocasiones el cine japonés ha sido considerado un género en sí mismo personalmente no estoy de acuerdo con la aseveración quizás es más aceptado con ser a ciertos autores del orden cinematográfico constituidos de un género Takashi Mikkel en ese sentido un ejemplo tan vale como lo han podido hacer en el pasado no sé quién no sé cuántos bueno la verdad es que los que pueden aquí no conozco mucho menos hay uno que sí que lo conozco pero bueno esa percepción es más eso que una argumentación consistente se produce en Mikkel por la acción de dos fuerzas en su obra la primera es una consistente revisión de todos los estratos de películas de entretenimiento de cine clásico nipón como son el chambaraba de samuráis películas de mafiosos etc la segunda es su manera de conjugar sin pretender crear nada nuevo esos elementos mediante un lenguaje de perversión es un remezclador y como afirma Jordi Costa reordena el material ajeno hasta hacerlo irreconocible Miki nunca ha practicado género alguno al menos en la mayoría de sus películas su método es iconoclasta vale bueno esta parte no es tan interesante que te explica un poco como es su cine ah mira aquí te explican cuando en España estaban se ve intentando promover la película de Auditio que no no les debió salir muy bien porque no lo conoce tanta gente tampoco que es esa que hemos comentado antes con Miguel que es una película de terror de él si en algún momento se me oye mal me comentáis para su obra de 2002 encima de una mesa un teléfono se ilumina el vibro al entrar un mensaje el emisor es un amigo que está en el cine completamente eso lo escribiendo de forma toda la emoción o sea había un hombre que la había visto en el cine película que iba a ver por recomendación de quien esto escribe soy incapaz de recordar las palabras exactas del texto pero si el saltado contenido podía resumir de forma bastante me gustan la siguiente frase ¿qué demonios es esta película? la anécdota no es de acuerdo demasiado espectacular pero sintetiza a la perfección algunos fenómenos que suelen producirse a topar o mejor dicho chocar por primeras con el cine de Takashi Miki dice Puter y yo no la había escuchado nunca tras el impacto fugió un imperioso deseo de compartir el descubrimiento con otra persona esta ansiedad sí esta ansiedad comunicativa puede venir simplemente motivada por el entusiasmo pero si queremos mostrar los filmes de Miki que a los demás quizás sea también porque requerimos de una mirada ajena para corroborar que lo ocurría en pantalla real no un efebrecido sueño que nuestra mente ha superpuesto al escurrir lógico de la trama que es lo que nos lleva a tan fuertísima reacción tenemos el caso de la película citada Auditio que se postula como una variación particularmente cruel del mito de Pygmalion en ella o llama un hombre maduro y viudo organiza un casting que tiene como final de encontrar la compañía perfecta que por cierto menudo desgracia o sea le organiza un casting para una chica que dice que va para ser actora o no sé qué que lo único que quiere es casarse con ella de la marinera y solicita que solo exija una cosa al protagonista ser la única destinataria de su amor oye esto esto es un poco o sea era bastante desgraciado este hombre aún menos capaz de cumplir ese requisito en lo que va a la película en su vida todavía un espacio para recuerdo a su anterior esposa y la relación se trunca revelando la naturaleza psicópata de la sangre si en cierto soy tradicionada destacaba bueno no voy a leer más porque esto esto como se llama os espolearía la película es decir que al principio la película puede resultar un poco lente para algunos espectadores después más hacia el final no tanto hacia la mitad hacia la mitad de la película pues se vuelve una película de terror al principio es un poco aburrida porque es más una película de medio de amor dice ese guillón ojalá lo hubiera escrito yo sería medio un montón de dinero dice que esta película puede hacernos pensar en una estructura cercana a la doctrina del psicológico también es lo más o menos brusco y sorpresivo es cambio de rumbo y de género de obras como psicosis y alfólogo pero el alcance de la imaginera truculenta que desplega Audition va más allá de la simple muda de piedra la otra secuencia de tortura que hay de una secuencia de tortura con agujas viene acompañada de una batería de visiones surreales y grotescas que juegan con la información que el inspector recibió con cuentagotas a lo largo del metraje estas imágenes son producto reducimos de la droga que se me suministra bueno es que hay cosas que no voy a leerlo para no spolearos de la película de esta forma y parafraseando la canción de Megacin Miki dispara nuestra mirada desde dos costolas le agregue sometiéndole al Gore la extremidad esto no lo voy a decir a leerlo porque esto sería un spoiler un poco esto sí que me parece interesante del cine de este hombre que dice que dice en este libro y estoy de acuerdo la confusión de géneros porque no es un no es un director que que haga siempre el mismo género no hay muchos directores que son famosos por ejemplo para hacer el síndrome de terror el síndrome de terror el síndrome de acción en cambio este director hace de todo dejando a un lado sus méritos individuales iniciar este texto con audito resulta conveniente al tratarse la película que supuso la eclosión de Takashi Miki a nivel internacional esto es cierto esto es cierto esto lo comentaba antes lo comentaba antes Miguel o dicho de otra manera porque con ella muchos espectadores experimentan proponer las transgresiones que el cineasta efectúa sobre los géneros y han acabado de identificar buena parte de su cuerpo filmico como es bien sabido el grueso de la filmografía de Miki transcurre por los causos del cine de género desarrollando una especial que rencia por los filmes sobre la yakuza y también por el terror y el fantástico sin embargo sus películas suelen presentar una fuerte resistencia a ser definidas de forma reduccionista o unívoca violentando de una manera histérica lo que se espera en ocasiones esto se produce mediante una mezcla de género elementos dispares como la derivación de musical comedia negra e incluso películas de esfumbre la felicidad de los katakuri toma la forma de un registro hiperbólico claramente real como en Fuego de Noy y Nerencio que es una verdad de Bustamí con su ejército de colegialas yakuza y su venza desaforada como podéis ver tiene cosas bastante extrañas a veces el cine de este hombre hay veces que no y hay veces que dice puter a mí me parece que solo hace comedias románticas no, no este hombre hace de todo pero lo más interesante lo que pasa es que a veces se le va demasiado la se vuelve hace cosas demasiado raras las mejores películas de él suelen ser cuando cuando no se vuelve demasiado loco dirigiendo lo que es interesante será que los casos en que Mickey desgarra un código genérico mediante el exabrupto a ver que más tenemos por aquí un ejemplo más elocuente de este último que de a toda la life es este que os decía que es una trilogía de tres películas a mí no me acaban de gustar mucho la segunda está bastante bien que son son como de mafiosos pero que mafiosos con cosas súper extrañas ¿no? que que acaban como se llama empiezan disparando como un lanzamisiles y no recuerdo ahora que pasa pero que acaban haciendo explotar la tierra o algo así la película desemboca como es de ley en el duelo al sol de los antagonistas pero la verosimilitud que de lo mostrado quedan suspensión en el momento en que uno de ellos maldito por una explosión se arranca de cuajo al brazo sin apenas inmutarse si este esta película era muy extraña el intercambio de disparos no basta para arribar a ninguno de los personajes por lo que la confrontación concluye con la policía sacando un bazoca de su espalda y el brillando generando una esfera de energía si es verdad vio demasiado Dragon Ball creo para hacer esta película la colección entre estos improbables proyectiles que era una onda expansiva que no solo aniquila esto es lo que pasa a los protagonistas sino que también destruye toda la tierra así el desenlace de la narración se convierte en un punto final absoluto límite tras el que ya no queda nada a ver si habla de otra película esta no es de las que me gusta a ver que puedo ver por aquí estoy buscando así las partes así más interesantes ¿no? se todo quiero voy a leer partes que hablen de películas que a mí me gusta más de él ¿no? ¿qué? hay cosas que no sé si las podré decir en YouTube porque tiene películas que te la marinera este hombre a ver qué más peligros hay por aquí mira esta parece interesante que va a hablar porque es que es un libro súper largo esto puede hacer otra otra sesión que la haré con Miguel supongo mira es un libro es que hombre este libro está hecho en 2013 131 páginas está hecho en 2013 está hecho en 2013 y y y hay un montón ¿no? ¿viste alguna de sus películas en el cine hay una que sí no recuerdo ah mira curiosamente vi una que cuando la vi en el cine no me gustó tanto y cuando la vi en persona me encantó ¿no? voy a hablar de lo que comentan esos películas de samuráis que en este momento cuando salió este libro solo había hecho dos la que me gusta más es la de los 13 samuráis la película de Masak Harakiri sí que hay una película que hizo él que es un un remake ¿no? de ese poco se abre con unos pernos inquietantes porque el carácter espectral de la música la imagen en la armadura de samuráis con su casca ordenada con un penacho blanco como envuelto en un grón de nieve una forma fantasmal que parece que puede cobrar vía de inmediato aunque ningún cuerpo humano se encuentre dentro de la coraza el remar que es el film dirigido por Mike cinco décadas después Harakiri también se inicia con la contemplación de la misma armadura ahora dotada de reflejos metálicos y tonos rojizos das al empleo del color las armaduras es el emblema del honor de los samuráis el orgullo del clan y Mickey respeta este concepto con su manera de firmarlo si miran la de Kobayashi o sea del que ha hecho el remake esta por eso no es de las películas que más me que más me gusten del ah mira aquí habla un poco de una película que hizo el 3 asesino que dice que aquí es donde se inició un poco en el cine de San Buray pero si es cierto que la puesta en escena de estas dos películas resulta de concepción más clásica si las comparadas con otros títulos del cineasta no lo es menos que procura una renovación de ese mismo clasicismo a partir de fórmulas expresivas distintas el inicio de muerte de un samurái es similar o sea de Harakiri esto ya lo leí de cien si la de Harakiri no me gustó tanto a mí voy a ir un poco cuando hable más de 13 samuráis parece que al de libro le gustó más Harakiri porque no para hablar de Harakiri ah vale mira aquí aquí habla de aquí habla de 13 samuráis vale aquello que no le parece conveniente pero si esta es una forma de diferencia con el otro de samuráis del director 13 vecinos que si es directamente un remake del film o no ah pues mira esto también es un remake no yo pensé que era un argumento tan sombría como la historia de Harakiri 13 vecinos crean torno a una venganza o misión en grupo uno de los temas victorios del relato de samuráis de la tradición de la gente los 47 errores en sus distintas versiones 7 samuráis de Kurosawa el mismo acuerdo realizaría en 1966 el event samuráis en el que 11 samuráis se revelan y preparan el asesinato del jefe esta es muy buena la de la de Miguel siendo que no sabía que era un remake preparan el asesinato del jefe de un clan feudal que asesinaba a su señor y manipulaba la posterior investigación judicial para salir intento 3 son aquí los samuráis que aceptan una difícil misión porque conllevan más connotaciones políticas éticas se trata de una acción no oficial decretada por el segundo asesinado cruel y depravado jefe de la casa es un personaje realmente desagradable el manazo del segundo 3 de la vecina se empieza con un gesto que como tal limpio y contundente en Vicky no podía mostrar en Harakiri muerte de un samurán un guerrero se hace el Harakiri con su espada corta de acero sin decapitación solo ante la inmensidad de una mansión el suyo es un gesto de protesta por las crueldades del hombre este una llamada de atención sin gloria ni honor en absoluta soledad una llamada de atención que Vicky hace suya la primera parte de la película prefiere la compleja situación el segundo debe liquidar a su hermanazo pero quiere que nadie piense que ha sido decisión suya para evitar revueltas y conflictos mayores el reclutamiento de los doce samuráis samuráis restante a las órdenes de Maduro y no sé qué si se va viendo en la película los actos extremadamente biles y sádicos de Matsudaira que es el jefe de este clan que quiere matar primero es el flashback en que un noble anciano evoca la bueno esto no lo voy a decir porque esto o sea es que lo voy a decir me da igual el flashback en que un noble anciano evoca la violación de su nuera y el asesinato de su hijo a manos del hombre después ya en el tiempo continúa el relato sin sermón descubre la chica que abandonó el vino transportar en las extremidades y la lengua pues esto es bastante de este director pues lo vemos lanzando flechas contra todos los miembros de una familia entre el estupor de sus propios hombres no hay intento de explicación mazo en la película de Mickey y en grado distinto a la de Kudo o sea la anterior menos determinante en este aspecto el mal en estado Kudo Mickey rentabiliza la convención mediante imágenes más propias de un filme de terror es verdad tiene escenas que parecen de peli de terror dice pobre nuevo esto solo es una escena el villano es un depravado y en la liturgia siempre siempre el relato de samurais conviene mostrar los actos que comete en toda su dimensión para que la ejecución esto es al principio de la película si al momento hay un spoiler bastante grande esto no lo leeré comete en toda su dimensión para que la ejecución el acto de extirpar el mal resulte asumido me habéis confiado vuestras vidas la sacrificaré a mi antojo le dice el jefe de los samurais esto que no es ni demasiado astuto ni demasiado fuerte pero tiene la convicción de quien nunca abandona a su improvisado grupo de mercenarios formado por aprendices sobrinos aventureros y ronauténticos quieren cobrar por el lanzado para saldar dedos de la faena es que esta película es genial tanto a nivel de argumento a nivel de escenas de acción comprar una lápida decente a su esposo y permitírselo algunos lujos y placeres que nunca han tenido si los primeros 75 minutos de metraje estarían definidos crueldades de macho de aire aparte por el tono solemne y trágico de la música el sonido de los personajes al desplazarse descalzos y derroditos por el tatami el roce de sus kimonos y la luz tenue de las estancias los 50 minutos restantes muestran el combate en el pueblo que los 13 samurais fortifican están en desventaja con las tropas de Matsudaya así que utilizarán explosivos toros con antorchas y ambientes en los cuernos murallas de espinos bueno no no voy a leer mucho más porque esto básicamente es la porque esto esta película básicamente una obra de que están ahí como preparan todas las trampas para cuando venga el ejército enemigo y es una obra de lucha la batalla está resuelta como una carnicería como escasa pirotecnia y aún menos heroísmo fundamental en la estrategia los de los samurais se defienden con las decenas de espadas que hacen el stroke que van tomando según cora si la verdad es que tiene escenas muy peliculeras pero que se ven genial no hay solemnidad ni honor tan solo supervivencia cuando incluso se olvida el porqué de tan violentos actos lodo y sangre miedo y sorpresa dolor e incomprensión bueno que básicamente esta película tiene su moraleja aparte de no son solo luchas sin sentido pues bueno esta ha sido la primera parte que he hecho que he hecho sobre este director que a ver tengo crítica de sus películas pero esto es de sus películas en general aparte leyendo este libro y otro día pues voy a voy a continuar leyendo este libro que es un crítico de cine sobre sus películas que son antes del 2003 o a partir de 2013 acordaros de suscribiros y ya no sé cuándo haré la segunda parte espero que lo vea bastante gente este director no sé cuándo haré la segunda parte ya veremos lo que tengo que continuar tengo que continuar que me acabo de acordar tengo que continuar el audiolibro de Star Wars que hace hace como tres o cuatro meses que lo tengo ahí abandonado es que me tengo que comprar como una botella que se abre para hacerla en un chino que vale un euro pero bueno nunca me acuerdo para hacer la voz del Darth Vader pero bueno ya aproximadamente continuará el audiolibro ese de Star Wars de Lores de los Sith y también tengo que continuar el del el hombre invisible que lo tengo ahí un poco abandonado hace como un mes que no lo leo bueno gracias por verme y nos vemos en otra crítica de película o en o en diferentes en diferentes directos que hago como audiolibro dice puta le ha estado interesante chas gracias y te recomiendo que te veas películas de este hombre pero las que yo recomiendo porque este hombre hace un montón de películas al año hay películas que son muy buenas y hay películas que dices que nadie se los estoy viendo ¿sabes? o sea que hay películas que son muy buenas y otras que no lo son tanto básicamente nos vemos gente ¿sabes? 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 ¿sabes?